Los líderes políticos del PAN en Irapuato mostraron evidencias captadas en redes sociales en donde realizan campañas de desprestigio por parte de presuntos miembros del partido Morena. También señalan que en ningún momento los candidatos han agredido o pagado o en su caso entregado despensas a particulares a favor del voto. El candidato del Distrito 15 se oye, hay por ahí un audio que estuvo circulando en redes hace unos días y aquí tenemos las pruebas, donde personal de Morena estuvo quitando las lonas de Itzel Valderas, tenemos toda la secuencia, estuvo quitando las lonas de nuestra candidata Itzel Valderas y ofreciendo también dinero a cambio de quitar lonas de nuestros candidatos. Esto es concretamente la Comunidad de la Soledad, pero tenemos documentados otros lugares de la ciudad de Irapuato. Esta es una situación grave que nos está marcando un comportamiento muy homogéneo en los candidatos de Morena que seguían por la mentira, que seguían por el fraude, que seguían por el engaño, que no respetan la ley y que quieren llevar al país a un caos en el que no estamos nosotros dispuestos a ceder. Por otra parte, mencionaron que ante las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador de los Vales Grandesa que no tiene ningún tipo de fundamento. Bueno, imágenes de Javier Guatemala, informo para TV4 Noticias, Sofía Tamayo.